Hola, me llamo Elisa Founier y soy traductora autónoma. Traduzco de inglés y español a francés. Os quiero hablar de una página web que existe y que es muy práctica si queréis traducir un texto y no sabéis a quién encargar la traducción. Es una página mundial donde hay unos 20.000 traductores inscritos. Entonces podéis buscar traductores directamente o bien poner una oferta de trabajo. Voy a hacer un ejemplo, voy a buscar un traductor, por ejemplo, que traduzca de español. ¿Dónde está el español? Por ejemplo, ruso. Y ahora puedo especificar. Tipo de servicio. Vamos a poner traducción. Por ejemplo, si es un texto técnico, pues aquí lo especifico y pongo técnico. Idioma materno. Pues si quiero que sea en ruso, prefiero que sea una persona de idioma nativo ruso. País de residencia. Pues mira, prefiero que viva aquí en España. Así lo puedo llamar. Que viva en Madrid. Y quiero que lo haga con... Que haga la traducción con traduz. Que es un software de traducción asistida. Que traductores me salen con... Ya con esos requisitos. Esto es un ranking. El primero que sale es de este chico. Y entonces veo aquí que tiene... Tiene iconos que significan que está como certificado en esta web. Que es un miembro de pago y que está... Ha cumplido unos niveles de profesionalismo, ¿no? Algo así. Y aquí en la columna de la derecha veo que tiene puntos. Esos puntos los ha ganado contestando a preguntas de otros traductores. Sobre... Sobre... Sobre términos concretos. Y también vamos a entrar en el... En el... Perfil de este chico. Y en el perfil salen muchas cosas. También sale... Tiene 24 entradas positivas. 24 personas con las que ya ha trabajado. Y que le han dado un... Una opinión positiva. Le puedo mandar un email directamente. Aquí en la pestaña contacto. Aquí pone su email. Aquí pone incluso su página web. Y le mando un mensaje. Y puedo contactar así varios traductores. Otra manera de hacerlo es publicar un anuncio de trabajo. Entonces aquí publico mi anuncio. Digo si soy traductor o si soy una empresa. Digo si es trabajo de interpretación o traducción o otra cosa. Bueno, aquí hay un formulario. Relleno el formulario. Y aquí pongo los detalles del trabajo. Y les explico qué es. Los idiomas. De origen. De meta. Aquí puedo poner una muestra del texto. Para que los traductores vean un poco si les va ese trabajo. Si les encaja o no. Y aquí en el texto libre también puedo pedir a los interesados que traduzcan dos frases. De prueba. Como para ver si a mí me va a gustar o no. Puedo especificar el formato de origen. La forma de entrega. O sea, el formato de entrega. La fecha. El plazo para costurar. Aquí puedo especificar el campo de especialización. Que son muchísimos aquí. Dentro del formulario. Puedo especificar qué herramienta de traducción asistida quiero que use. Bueno, y muchas más cosas. Aquí en la sección trabajos de traducción. Y veo por ejemplo este. Aunque ya está cerrado. Vale, pues este aunque ya está cerrado pero yo lo veo entero. Y entonces en esos anuncios abajo pues sale un mail de contacto. Y entonces ahí ya puedo decir mis tarifas. Y mandar mi currículum según lo que pidan en el anuncio. Suelen pedir el currículum. Y bueno, yo creo que es la mejor forma de buscar un traductor. Es muy práctico. Es inmediato. Enseguida te van a contestar alguien. Incluso puedes escribir a alguien de otro país por si es de noche. Si es urgente. Yo lo uso mucho. Adiós. Gracias. 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 ¡Suscríbete!